El analista económico Eduardo Solorzano afirma que con los préstamos que ha recibido el gobierno para ayuda humanitaria tras huracanes aún no se nota. Eso es un par de gotas en un desierto, o sea, realmente la economía de Nicaragua viene en un estado negativo, acumulado por años, entonces los préstamos los que vienen es primero, algunos son de carácter humanitario, pues realmente vienen condicionados a la ayuda humanitaria por las emergencias, y otras pues son necesidades urgentes que el FMI ha dado como ayuda para estabilizar el país, en eso tenemos pues realmente ayuda al presupuesto también, pero la ayuda humanitaria tiene todavía una gran baja, o sea, no es suficiente, no hay recursos suficientes y por eso el embajador inclusive con el representante, el embajador Sullivan con el representante de OPS han estado haciendo un llamado para pedir más ayuda y cooperación porque visitaron los lugares damnificados y no se le ve mejoría inmediata. ¿O sea que no ha sido suficiente? No, o por lo menos todavía no se ve que está impactando, pues falta que se desembolse esto, pero obviamente eso se lleva a un periodo de tiempo para que la gente en la costa caribe pueda recibir un cambio de vida, por lo menos de emergencia, no es suficiente. Solorza no afirma que parte de ese dinero será para inyectar la economía del país que se encuentra deteriorada. Recientemente el préstamo del FMI viene a ayudar a destensar las finanzas del Estado que están muy estrechas y debido a que la economía no logra arrancar, no logra cambiar la dirección negativa y la recaudación de impuestos no funciona igual. Entonces realmente los préstamos han venido a dar un paliativo, una pequeña mejora en aquellos aspectos que el Estado ha tenido y el gobierno actual tiene dificultades. Todo lo que está haciendo actualmente es recaudar más impuestos, presionar más y realmente esto solo se puede ver como una medida desesperada de solucionar una crisis financiera. El presupuesto general de la República se está modificando y se está trasladando transferencias a otras áreas.